¡Suscríbete al canal! Lo veíamos a Lito Botaniz, hasta hoy técnico interino de Rafaela, porque ya arregló Jorge Burruchaga, que debutará ni más ni menos que ante el campeón. Fabián Muñoz en el comienzo del partido del minuto, marcaba el primer tanto para el equipo rosarino, que venía de cuatro empates y una derrota. Logró recuperarse en el cierre del campeonato, un equipo que hasta hace justamente tres, cuatro fechas era el gran candidato al título. Sin embargo, no pudo ganar y por eso Vélez se terminó quedando con la corona. Rodríguez, Germán Rodríguez, con ese zapatazo tremenda atajada de Guzmán. Impresionante lo que hizo el arquero de Neubes. Después la pelota daba en el ángulo y se salvaba el equipo local. Aquí otra buena intervención de Guzmán ante la aparición de Federico González, el ex independiente y Ferro, ahí lo vemos. Rematando de zurda, Rafaela que había vencido a Colón la fecha anterior, justamente con este hombre, con Botaniz sentado en el banco. Ya nos vamos al segundo tiempo. En el arranque del partido, Neubes lo madrugó a Rafaela. En el arranque del complemento, pasó exactamente lo mismo. Centro de Escoco y el cabezazo de Muñoz, marcando su segundo gol en este partido. Y ya a esa altura casi que definiendo la historia. Neubes lo ganaba por 2 a 0. Aquí vemos a Nacho Escoco, de gran campeonato, goleador de Neubes. Haciendo una buena jugada, dejando en el camino a Fontanini. La pinchó para que Muñoz, de cabeza, pica el suelo, venza a Guillermo Sara. Y le ve al equipo leproso una diferencia de 2 goles. Marcos Cáceres, el paraguayo ex hombre de Racing. Apareciendo dentro del área, de cabeza, el balón desviado. Y Rafaela, que buscaba, Cariñano. No fue peor. Se pira de cabeza, a ver. Y la verdad tengo mis dudas, ¿no? No sé si le rebotan en el antebrazo o en la espalda. Se pira de cabeza. El jugador de Neubes, por lo pronto el árbitro, Luis Álvarez, entendía que no había mano, que no era peor. Nacho Escoco, definiendo muy bien con sutileza. Después de un gran pase de Víctor Figueroa. El goleador del torneo que enfrenta Sara. Y define muy bien para el 3 a 0. Neubes volvió al triunfo. Tercera derrota al hilo. En condición de visitante para la crema Rafael.